Hola y saludos a todos, en esta ocasión, platicaremos un poco, sobre una leyenda de esta industria, hermosa y elegante como pocas, nos referimos a la linda Silvia Sein, si quieres conocer un poco sobre su vida y carrera, ponte cómodo, comenzamos. Los más veteranos del canal, seguramente llegaron a ver en su mejor época, a esta preciosa mujer, ya que eso mismo, ella pertenece a otra época, pero ya llegaremos a ese punto. Silvi Tomcalova, mejor conocida como Silvia Sein, es una verdadera leyenda de esta industria, es una ex modelo y actriz checa, que dejó escrito su nombre con letras de oro, durante su carrera. Esta hermosa mujer, nació un 12 de febrero de 1977. Recuerda, que puedes convertirte en miembro del canal, de esa manera, podrás tener acceso a clips privados, te esperamos.